Y bueno, 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 bueno. Hola Javitos, 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 Javitos. Los aplausos. Se desvane a uno, se desvanea ahora, el ángel de la canción de la vida. ¡Aplausos! ¡Venicia! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venicia! ¡Muchas gracias señor! ¡Con aplausos! ¡Aplausos! ¡Venicia! 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 ¡Guber! ¡Venicia! ¡Venicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!